Tenemos que votar este domingo y como en todas las elecciones, surgen dudas. Viste Nelson, que son siempre las mismas dudas. Es impresionante. Es que con los años te vas como olvidando. Uno se olvida, algunas cosas cambian, después cambian, pero cambian otra vez. Hay modificaciones de todo tipo, así que las vamos a repasar todas las veces que sea necesario. Lo que tenés que saber para votar el domingo, atención con todas estas cuestiones. Podés entrar lo primero y principal a la página de tn.com.ar para consultar el padrón. Tenemos colgado en la página de TN, consultás el padrón electoral. Nelson, esto es muy importante. Hay cambios. A mí, por ejemplo, me cambió el lugar de votación. Sí, a mí también. Y a todo el mundo le cambia la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque se incorpora nueva gente, porque sale la gente que fallece. Hay cambios en el padrón electoral constantes. Si nunca te cambia es porque quizás sos de las mesas que están en el medio de esa escuela. No sos ni de las primeras ni de las últimas. Entonces, a lo sumo, te corres un poquito. A mí me cambia todos los años. Todas las veces que hay que votar, a mí me cambia. A Bius, gracias al comienzo. A Bilarga, exactamente. Estoy en el comienzo, pero voy conociendo todas las escuelas de mi zona. Qué bueno, qué lindo. Así que tiene su gracia también. Bien, consulta el padrón electoral. Entra a tn.com.ar. Si encima te anotás el número de orden, vas a ser mucho más rápido. ¿Podés votar entre las 8 y las 18? Perfecto. Importante. Hasta las 18 te admiten adentro de la escuela. Si estás con sobre en la mano, te esperan a que termines de votar. Pero a llegar temprano. Bueno, ¿con qué documento podés votar? ¿El que figura en el padrón o uno posterior? Importante esto. ¿Qué quiere decir? Perdiste el documento, sacaste uno nuevo, pero resulta que te lo habías dejado en un cajón y lo encontraste. Bueno, ese documento no sirve más. No vas a poder usar el documento anterior. Y vas a poder usar cualquier documento que tengas. La libreta, la tarjetita que dice no apto para votar, esa sirve también. Es así. Funciona de esta manera las cosas que han pasado. En Argentina todos esos documentos sirven para votar, pero tiene que ser el último documento o una versión posterior. Esto quiere decir si quizás perdiste el documento y ya lo renovaste, es una versión posterior, te tienen que dejar votar. Muy importante esto que es una novedad, Nelson, es muy interesante. Vas a poder justificar tu no voto online. Ay, pero qué buena noticia. Esto es para la gente que o está a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, dentro o fuera del país. Enfermedad, fuerza mayor, denuncia de muerte o que está cumpliendo funciones electorales. Atención con esto. Entrás a la página, ahí va a aparecer la página. Por eso te aclaro que es en Argentina y en el exterior también. Todas las denuncias que vos tengas que hacer, las es en argentinosenelmundo.gov.ar. Ahí vas a ver la página. Acá la tenés, argentinosenelmundo.gov.ar. Ojo, se llama argentinosenelmundo, pero sirve también para dentro de la Argentina. Ahí hay que agregar, como decía Paula, el que perdió el documento, si no tiene ningún documento ese día, sonó. También tiene que justificar. Mirá, no me entra en ninguna de todas estas funciones, pero tenés que tener la denuncia. Y entrar en el sitio, en el sitio está, de verdad, no se me había ocurrido la duda, con lo cual no lo sé, Pau. No, pero yo te digo porque me ha pasado. Muy detallado. Hacés la denuncia de que lo perdiste y, bueno, en época yo iba a la calle Tucumán, pero ha de ser lo mismo. Pau, esto sabés que va a evitar las colas en las embajadas, las colas en los consulados. Y lo mismo por enfermedad, tenés hasta varios días, desde el domingo y en adelante, 15 días después de la elección, para entrar al sitio y vas a poder adjuntar, adjuntar una foto del certificado médico, adjuntar una foto, ¿sabés de qué? del pasaporte. El sello del pasaporte que hice salió del país. Y ahora alguien que vive, no sé, un estudiante que es de Santiago del Estero y vive en Buenos Aires y no puede viajar, también lo hace acá. Lo puede hacer acá, va a tener que igual que tener algún sello de policía. Claro, hay que ir a la comisaría, se dice. Pero completás el trámite online sin moverte de tu casa después con esta situación. La verdad que es una buena novedad, argentinosenelmundo.gov.ar. Es bastante nuevo, con lo cual alguna de las dudas que aparecen, viste que estas cosas a medida que van funcionando, pero está muy detallado y está muy bien explicado. Así que hay ahí una buena alternativa, sobre todo para los que los encuentran, esta elección en el exterior. ¿Qué pasa si no estás en Buenos Aires, en Argentina, en tu lugar de votación, este domingo, pero sí estás en octubre? Votás igual. En octubre podés votar, exactamente. No es excluyente. Correcto. La PASO sí es obligatoria, sí es obligatoria, pero te van a dejar votar en octubre, no es que va a estar prohibido. Más dudas, más cosas a saber. ¿Podés cortar boleta? Sí, claro, por supuesto que podés cortar boleta. Como siempre, tené cuidado, tenés que poner una boleta por tramo. Esto quiere decir, no podés poner dos boletas a senadores, no podés poner dos boletas a diputados. Sí podés poner, si querés, una de senador, una de diputados, una de diputados, una de legislador. Podés ignorar el que sea. Se corta transversal. No podés sacar al segundo, o sacar al tercero, o sacar al cuarto. Esta está más sabida, me parece. En esta ya estamos más cancheros, pero podés cortar boleta. Alerta con esto, me lo decía recién especialmente Paula García. Está dando vueltas por Twitter, por todas las redes sociales. Estás a favor de los animales, estás en contra de la violencia de género, querés donar tus órganos. Lo que sea que vos quieras manifestar, no se manifiesta adentro del sobre. Adentro del sobre va solamente la boleta, y nada más que la boleta, o te van a impugnar el voto. Todas las campañas que están diciendo que podés votar otra cosa, están equivocadas o malintencionadas. Cualquier manifestación que se haga en el lugar de votación, no va adentro del sobre. No puede ir adentro del sobre, y no puede ser además partidaria. Cosas importantes a saber, cuida tu voto, sabelo, que no te lo saquen. Vas, te expresas, y a lo mejor con buena voluntad, queriendo hacer algo bueno, la que está muy difundida, tiene que ver con los animales, terminás cancelando tu voto. Y lo último, todas las denuncias por irregularidades también se van a poder hacer en Twitter, arroba Cámara Electoral. El domingo, hay algo, no encontrás boletas, hay alguna situación irregular, no te dejan votar, no pudiste, viste algo raro, arroba Cámara Electoral, lo vas a poder informar. Una vez más, como todas las elecciones, y decir, todos los años, no, cada dos.